En el último episodio de Sin Subtítulos 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 Nosotros tratamos de hacer como una balanza Y tratar de meter también gags visuales Que no sean solamente la base de José María Con su humor y tratamos también de hacer una película de calidad técnica En el momento que me dijeron Peter Alfonso va a ser el co-keeper de Listorti Yo no sabía quién era Peter Alfonso porque yo no tengo tele de hace años Por lo tanto yo dije ¿Quién es este hombre? Le dicen acá, Fabián dice gracias porque le traen un tecito a nuestro productor Que apaga la luz Y antes de irse, mientras se toma el te, tranquilo, se puede quedar acá Perfecto, muchas gracias, me han tratado muy bien, los quiero mucho Soy Fabián Forte y escucho Sin Subtítulos Ya sería 3 men, 2 and a half Más se adoptan otro bebé, half and half Serían como 30 y cuantos ¿Cuántos men son? En realidad el que era and half ya se fue Ah, ya no es half, ya creció Creció y se fue Atención, usted está entrando en la frontera con el cine El destino final de la semana Le solicitamos mantenga encendido su celular Y le recordamos que los conductores tienen derecho a permanecer callados Todo lo que digan será usado en su contra Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos Tercera temporada Bienvenidos a todos a esta décimo sexta emisión de este programa Que se llama Sin Subtítulos en su tercera temporada en la radio LK ¿Qué será? Ah, The Link, mira acá me desayuno con esta noticia ¿LK viene The Link, Nati? Exactamente Exactamente, perfecto Los kirchneristas No, no, eso justo no La kirchnerciada La kirchnerciada Apolíticos Los Sí Bueno ¿Cómo pronunció usted la X? ¿Cómo dice sexta? Sexta No, a mí me critican que dice X-Men La pronuncio mal ¿Y X-Men? X-Men Y bueno ¿Está bien? ¿Usted cómo la escucha? A ver, X-Men ¿Está bien? ¿Perfecto? Sí Bueno, 2204 Escuchábamos hace un ratito el previously Hoy no tuvimos en gente en amplio chiste de Nico Así que venimos un poco Sí, bajoneados Cabisbajos Tristes Tocados Ofuscados Sin embargo, vamos a tratar de llevar hasta las últimas dos horas que le quedan esta semana Que ya se fue el año Ya estamos 25 de julio Ya me siento mitad tarabuelo, ni mi abuelo Diciendo que se fue el año, pero la verdad que se fue Sí ¿Usted qué piensa? ¿A usted va ahora a cumpleaños? Hace poco era a festejar Bueno, hace un mes ya Bueno, ¿quiere invitar a la gente a su cumpleaños? Sí Tiene muchas ganas No Después pasa la dirección, ¿no? Sí Por mensaje privado Exactamente Bueno, ¿se fue el año? Ya Se fue el año O sea, pasado mañana yo te estoy diciendo Feliz Navidad Y hablando un poco de que se fue el año Decime Una vez está quemado Y el hashtag del día Claro, o quema algo Claro, también O se le quema algo También Al papá de Maradona se le quemó la casa ¿En serio? Tremendo, en devoto Esa se aseguró la 4310, séptimo piso Y la Habana Y a ver si me dura 30 segundos Bueno, el hashtag del día es Estoy quemado Así que todos los que estén atravesados por una crisis En esta etapa del año Que es mitad del año Usted dijo, se nos está yendo el año Sí Es el momento de las vacaciones invernales Claro Mucha gente que tiene dos semanas de vacaciones Sí Otras ¿Cómo? Otros que tenemos tres días Tres días Otros que no tenemos vacaciones en invierno No hay vacaciones en invierno Y nuestro productor también Que es una persona aparte del mundo De vacaciones constantes Pero por ejemplo, usted Sí Está quemado por El exceso de trabajo Y de estudio Que estoy conllevando Por suerte vinieron las vacaciones de invierno El receso invernal Y no tengo que rendir ningún final Bien Así que estoy contento en ese sentido Bien Little Light ¿Por qué no estaría quemada? Sería la pregunta Básicamente empecemos Porque dentro de 15 días Estrenamos una obra de teatro Empezamos por ahí Bien Y después le sumaría las horas Que paso arriba del colectivo O del transporte público El colectivo es una razón para quemarse Porque el tránsito constante Es una razón para que cualquiera se vuelva loco Y al tirador de Belgrano ¿Se acuerda? Sí Está libre ahora Está libre Hermoso Porque Es inimputable Es inimputable Claro Agarró una pistola y empezó a disparar Y una cosa podría ser eso ¿Y usted por qué está quemado por ejemplo? Eh Por el trabajo No Pará 12 horas Hoy fue a comprar vasos Hoy fui a comprar vasos Tremendo Una actividad Me imagino Pero para otras cosas Cansadora El trabajo es una cosa El tránsito me quema mucho Y descubrí una cosa A nuestro productor le quema mucho el tránsito Sí Descubrí una cosa que me pasa Sí En el tránsito ¿Tenés tránsito lento? No Bueno A veces A veces sí ¿Cómo viene de ahí? Bien Complicado No Pero ¿Sabes qué me pasa? Me quedo dormido Bien Le ves señales de vida Se escucha Me quedo dormido en las vueltas No En las idas hacia los lugares Yo voy a la facultad y me quedo dormido A la vuelta no A la vuelta cuando vuelvo a mi casa no me quedo dormido ¿Qué cosa eso? ¿Qué paradoja? ¿No estás llamando analista eso? No No estoy llamando analista Pero Ah bueno Eso explica mucho Un amigo me dijo que puede ser Sí Que por la ansiedad de llegar a casa ¿Qué amigo le dijo eso? Eh Un amigo Bueno Y usted piensa que tiene razón No Puede ser eso Eh Daniel primero Buenas noches ¿Cómo le va? Buenas noches Bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches Daniel Capelletti ¿Cómo fue la semana sin? Ha conseguido trabajo Es un nuevo Está inmerso en el sistema nuevamente Sí, sí Lamentablemente lo conseguí No lo busqué Pero me llegó Habla el micrófono Porque se nos va Ah claro Y encima cambiaron todo Eh Ahí se escucha Sí, sí Se escucha perfecto Sí, bien, bien La verdad Hace una semana bastante movida Así que no No lo he podido sentir tanto Pero ¿Dónde está trabajando? ¿Quiere decir? No, no Por favor Que no Porque me van a echar Lo van a echar Bueno ¿Usted está quemado? ¿Se considera quemado? ¿O está renovado? Casi que está empezando una nueva Yo estoy fenómeno Incursión laboral Sí, sí Ya tengo las neuronas quemadas Así que Bien Puede ser mucho Por el elemento Que Feynman pelea tanto ¿No? El sandwich de milanesa El sandwich de milanesa Martín Ligorí Primero buenas noches ¿Cómo le va? ¿Cómo es estas semanas Agitadas, no? Por la Feria del libro Infanto ¿Cómo es? Infantil y juvenil ¿Hasta qué edad es eso? No hay un margen A veces te vienen niños De 40 años Bien ¿Pero a comprar qué? Es la pregunta ¿Van a comprar Crepúsculo? Por ejemplo Crepúsculo ya pasó Sí Se sigue vendiendo Eso es lo más triste Se sigue vendiendo ¿Y te van a comprar 50 sombras de Grey? Bueno, tanto no Bueno No, no creo que 50 sombras de Grey Esté en la feia del libro infantil y juvenil Me parece que es Se sorprenderían las cosas que hay igual Como docente yo debo decir Que las chicas ¿Cómo? Yo pertenezco al gremio docente Vos sos una hermosa No Pará, soy Varadel ¿Viste Varadel? Varadel que es Director del gremio docente O lo que sea Secretario general Secretario general del gremio docente ¿Qué es? De uno de los gremios docentes ¿De uno de los gremios docentes ¿Qué es? Un señor que se deja la barba No, es preceptor Claro Es preceptor Y vos Zingua Y yo voy a fundar un sindicato Pero lo que quiero decir Es que chicas de 14, 15 años Leen ese libro Ojo Leen ese libro Leen ese libro Ah, ok Los padres les permiten leer ese libro Usted dice que no, está bien No, está bien No hay que permiten Hay que cercenarlo ¿De qué se trata 50 sombras de Grey? ¿Entra dentro de la novela erótica o no? Exactamente Sí, entra dentro de la novela erótica Es parte de Radio Caliente Porque como lo que tengo entendido Igualmente El libro 2 y el libro 3 No son No tienen un contenido erótico tan fuerte Como el 1 Bien El 1 que es la película que sale ahora Que se estrenó en el trailer Hoy o ayer Sí Ayer Nada, es la que se va Natalia Natalia, nuestra operadora Buenas noches, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo estás? Bien Tengo muchas ganas de hablar Muchas ganas de hablar ¿Qué pasa, Nati? ¿Estás enferma? Muy ¿De qué? No, tengo alergia ¿A qué? ¿Al trabajo? Obviamente No a ustedes ¿A nosotros? Dijo que no coma o no a ustedes No se entera Es un tono agresivo Constante Nosotros siempre Como que vamos con las buenas Vos más que devolvés las malas Sí A ver, cuéntenos ¿Leyó 50 sombras de Grey? No, todavía no ¿Leyó 10 páginas de 50 sombras de Grey? ¿Algo leyó? No, no, no No leyé No leyé No leí nada Eso enseñan en la universidad En la universidad Conjugar los verbos Bien Bueno, no Nuestro productor no lo hemos saludado No, solamente lo hemos criticado ¿Estás al aire? ¿Estás al aire? Sí, estás al aire ¿Estás al aire, capo? Buenas noches Bien Cuatro cuadras está hablando Está en la esquina Fumando un pucho Mientras habla con nosotros ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Acá disfrutando de la compañía De la tan animada operadora Bien, contame un poco De esa campera que tenés Esta campera Muy radial habla de una campera Es de algodón egipcio Es un abuelo Pero la compraste en Egipto Más o menos Porque tiene como 60 años La hicieron los esclavos israelitas Antes de irse de Egipto Desde esa época Más o menos Porque es del año 40 Es de la moda del 4 Era la moda del 1800 40.000 antes de Cristo ¿Cuál es la forma de comunicarse? Bueno, pueden me gustear Una página de Facebook Que es sin subtítulos Una página que tiene rojo y amarillo En su logo También se puede hacer amigo Bien Nosotros tenemos un teclado Que es de goma Acá dentro del estudio Que es muy profesional Está muy bueno Pero es medio extraño ¿Por qué? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Después Twitter también ArrobaSimsubRadio Sí, bien O sea, le sacamos el título SimsubRadio También hay un mail Que es Simsubtítulos Radio ArrobaGmail.com Arrancó hace un mes, Matías ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien Y también tenemos una página Sí Donde pueden ver las noticias Que ahora vamos a decir en un rato Los trailers Teaser Pósteres También pueden ver esas cosas Por la posible muerte de Daryl ¿Usted, Lilo, sabe quién es Daryl? Un personaje de Game of Thrones No, de The Walking Dead Ah, no, bueno No sé quién era Casi Pero físicamente ¿Lo tiene? Sí, ya sé cuál es Es uno que tiene los ojitos menos achinados Castaño, claro ¿Le parece bonito? Sí Bueno ¿A dónde va? No, quería decir O sea, me interrumpe para ir a dónde No, porque Es muy requerido por el público femenino Es como un pucho labési de la serie Sí, me imagino No Falso Esa frase es falsa Es una mentira Bueno, continuamos Tienes razón, Eduardo Porque él te pone en tu lugar Claro Nunca deberías haber salido Entonces Sin subtítulos .com.ar Pueden entrar y ver noticias Estrenos Los trailers Los trailers La semana Toda la información de las películas que se estrenan De quién es el director Quién es el actor Qué otras películas hizo anteriormente También Qué horario podés ir a verla Ponele, sí ¿Qué pasa? ¿Qué tal cómo te va? No, no Podés ir a Podés fijarte Un montón de cosas Y además hay un teléfono Si quieren llamar y salir al aire Y charlar con nosotros Que es el 4-3 Estoy ciego 4-3-8-2-4-3-6-8 No veo de lejos O de cerca también Pero usted tiene que usar lentes Sí, sí Es que no Es que siempre me los olvido No tengo la costumbre Los uso mucho en casa No tengo la costumbre Es porque tiene un buen sostenedor de lentes En este lugar donde apoyarlos bien Exactamente Le mandamos un saludo Un saludo a todo el mundo Y si estamos mandando saludos Yo voy a aprovechar para mandar saludos a dos amigas que me escuchan desde Guayaquil, Ecuador A Caro y Caro Un beso muy grande para todas ellas ¿A quién? Saludo a... Caro y Caro El productor le manda un saludo fuerte A una de ellas ¿A cuál Caro? Caro y Caro, las dos No, pero ¿a cuál le manda? A vos están escuchando ¿A cuál le manda a Pablo? A Pablo creo que le manda a la rubia, Caro Sí Que pegaron mucha onda cuando vino Sí, sí, sí Bien Entonces tenemos que ir a este, ¿no? A este ¿Por qué me haces ese gesto? Es inoportuno ese gesto No me hagas ese gesto Llévatelo, Nati Sin subtítulos Tu frontera con el cine Lo nuevo de Camberbach The Imitation Game O, en español, el juego de la imitación Es el título de la cinta que será dirigida por Morten Tildum Escrita por Graham Moore Y protagonizada por el Holmes de la serie Sherlock De la actual De la actual serie Sherlock Camberbach interpretará la historia del brillante matemático Alan Taring Quien, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial Ayudó a los aliados a Escucha esta palabra, es hermosa Desencriptar Está bien El código enigma de los nazis Hecho que está, además de decir Fue de mucha ayuda Luego de este gran logro Sin embargo, es procesado por homosexualidad Bien, lindo Lindo eso A pesar de que la película cuenta con la actuación de Keira Niley, ¿no? Le das Un poco El tráiler de esta cinta a estrenarse El 14 de noviembre está en nuestra página Del Atari al cine En esta moda de llevar juegos ochentosos a la pantalla grande Space Invader Viste estos muchachitos, navecitas que bajan En realidad son extraterrestres, navecitas Y vos sos un tanquecito que le das Tenés que disparar Eso es básicamente el juego Este juego japonés de... De Taito, la empresa de... De lo que era Atari Se basaba en dispararle, como habíamos dicho Básicamente de un tanque a navecitas Y de eso transcurría todo el juego Y había a veces cada tanto Como guaridas que te cubrían Bien Y Warner Brothers Hace cuatro años se había lanzado El juego No, la película Pero lo había dejado en stand-by Y ahora retomó el proyecto Dándole al productor de Soy Leyenda Y al de Holy Rollers Story Tunnel La producción de cinta del videojuego No tenemos idea más o menos de la fecha Ni de los actores que protagonizan el film Pero podemos asegurar Que son 8 bits suficientes para... Irse al cine, ¿no? Detalles sobre la trama X-Men Apocalipsis Bien, el productor Simon Kimber Contó cómo será la secuela de X-Men Días del Futuro Pasado Que se estrenó hace unos meses La que viene es X-Men Apocalipsis Sabemos que va a estar ambiental en 1983 Pero el productor deslizó Nos encanta jugar con historia alternativa Todo empezó en primera generación Con la crisis de los misiles de Cuba Así que nos aprovecharemos De algún contexto histórico de los 80 En la última entrega de la saga también O sea, la de... Días del Futuro Pasado Mencionaron algo de... Un problemita que hubo con Keny O sea, se meten con la historia en general Así que ya tenemos más condimentos Para seguir esperando este estreno Que va a llegar recién a Estados Unidos El... Escuche bien 27 de mayo del 2016 ¿Tú ya está programado? Es todo muy lindo Más malos que buenos Gotham O Ciudad Gótica La serie Está generando mucha expectación De acar a su estreno en Fox El próximo 22 de septiembre Bruno Heller Que es el showrunner Para los que no saben El showrunner Como el capo de los productores Capi di Capi Claro Confirmó que Harvey Dent Conocido como Two Face O Dos Caras Dos Caretas Y el profesor Hugo Extraño Sí, lo extrañás Villanos del Combin También tendrán participación En la serie ¿Qué van a hacer entonces? Parece que el profesor Hugo Strange Será empleado de un manicomio Desde donde tendrá Una faceta más simpatizante Y menos perturbadora Que en los cómics Por su parte Harvey Dent Es decir, Dos Caras No será amigo o compañero De clase Del pequeño Bruce Wayne Sino que tendrá Una edad similar A la de James Gordon Aunque aún no se sabe Quién encarnarán Estos papers Soy Sergio Boris Protagonista de Lumpen Y escucho Siempre Sin sufrir Bien, usted tenía ¿Quiere comentar algo más? No, me causó mucha gracia El separador lindo De Sergio Boris Que vino a hablar Hace un tiempo Cuando se estrenó ¿Se acuerdan? Lumpen De Luis Sienbro Luis Sienbro Que no lo pudimos entrevistar A Luis A Luis Después salió para ¿Qué tal? Para el programa No me acuerdo cómo es El resumen de una semana agitada El que está a los sábados Sí, por eso El resumen de una semana agitada Salió Aquí en Radio LK Aquí en Radio LK Hizo declaraciones como Fuertes sobre el tema Del conflicto Que se acuerda Que mantenía suerte Con los actores Es cierto Porque él es presidente De una asociación De actores Es cierto Nos fuimos Por la tangente Pero no Quería hablar un poco De X-Men Apocalipsis Apocalipsis Viste que No sé si Los que ven a la película Y tienen que La anterior Que es Días del Futuro Pasado La anterior No, la que salió La última Hay que esperar Como una cantidad Larga de tiempo Hasta que aparecen La imagen Viste que siempre Marvel Adelanta un poco De la película Al final de los créditos Bueno, en este hay que esperar 10 minutos Para que aparezca un poco de Lo que es X-Men No, lo que pasa es que Es muy larga la película Y arrancó Iba a empezar a la 1 y cuarto Y arrancó 2 menos 10 Claro Que generalmente no pasa eso No, si generalmente Por lo menos está Está en horario Como dijiste vos Que la película Se va a meter un poco Con hechos históricos Y una de las De las posibles Historias que van a ser Si recuerdan La década del 80 Se hace como una especie De Como de cese De Se dejan de armar Para lo que es la guerra Para lo que es la guerra fría Ah, claro Y parece que se va a involucrar Un poco la historia Con ese Con ese suceso Porque después Ronald Reagan Anuncia días después Si Como una fase de No me sale Como armamentista Que se llama La guerra de las De las galaxias Exactamente Que lindo Bueno Eso va a ser un poco Y Apocalipsis es uno de los De los malos más importantes De X-Men Si quiere Martin Ligori Me puede corregir Es uno de los Ah, es un malo Apocalipsis Apocalipsis es un malo Es un mutante antiguo Que O sea que nace En En el Egipto En el antiguo Egipto ¿No? Así es Está entre Escuche bien Entre los Top 10 de los Villanos más malos ¿Qué tal? Que lanzó Marvel En el 2008 ¿Marvel dijo en el 2008? Tengo este Top 10 Si Viene Federer, Nadal Y atrás viene Apocalipsis Claro, porque fue así Se jugó el Mundial en el 2006 Si ¿Dónde vas? Yo te sigo La explicación, ¿no? Apocalipsis en el 8 Dijeron Y el papelito de Lehman Exactamente Bien Yo mientras le cuento que Se viene una serie Que va a ser un poquito Como bien la serie The Office Si Esa especie de falso documental Que hay Si Que le hablan a la cámara Como Modern Family también Modern Family es otro caso El secreto de los Rossi En realidad ya se vino O sea, se estrenó ayer A las 23 horas Por la TV pública Que vos me dijiste Que no te molesta Que le paguen con tu plata Los sueldos a los actores Contando con varias novedades Como justamente esto El formato Falso documental Y el primer protagónico La pantalla de Alfredo Castellani Que es ¿Recuerda a Todos Contra Juan? Sí ¿Sí? Si es que no Me voy No, no En realidad me puse a pensar Antes Recordé Todos Contra Juan Vio que Juan Perugia Tenía un representante Sí Me acuerdo Era muy gracioso Sí, sí, sí Me acuerdo Conseguía cosas Me acuerdo Me acuerdo Bueno, ese es Alfredo Castellani Que es la primera vez Que protagoniza Una serie Digamos que le hable Protagónico de una serie Al parecer es Van a ser 13 capítulos De una hora Todos los jueves a las 23 Cuenta la historia De un salón de fiestas Sostenido por una familia Que corre el riesgo De ser cerrado Por la demanda De unos clientes insatisfechos Digamos Ese es como El puntapié inicial Un salón de fiestas Un salón de fiestas Claro Sí Va a estar Alfredo Castellani Haciendo Horacio Rossi Como el capo de la familia Y a la vez están Hay una historia de amor Entre Paula y Sebastián Que vendrían a ser Violeta Ortiz Berea Y Rafael Ferro Rafael Ferro ¿Cuál es? Es uno medio narigón Medio canoso Sí Estaban guapas me parece Ah, ya sé cuál es Pero es Ya sé cuál es Igual esta serie Fue ganadora De uno de los concursos De los concursos Del Ministerio de Planificación ¿Cómo se dice? Planificación Federal E inversión pública Y servicios Claro Lo que hacen es Digamos fomentar A que los jóvenes Producciones locales Exacto A la carta le gusta mucho esto Sí Sobre todo Le encanta decir Mierda y mentiras Sobre el caso Pero bueno Si quieren ahondamos Si quieren ahondamos Yo soy muy clara Sobre lo que pienso Está como una ufanda Lilo acá adentro Estoy una ufanda Porque estoy enferma Es un muy buen momento Para ingriparme Y estoy muy enferma Y estamos con el aire Prendido Entonces bueno Bueno además El elenco Si no le jode Sigo con la noticia El elenco va a estar Lidia Catalano Nicolás Salvamonte Y Gastón Grande Qué grande ¿No? Gastón Que va a estar Y por primera vez Justamente como decíamos Imita este falso documental Que son series como The Office Modern Family Parks and Recreation O Park and Recreation Explicó el director general Pablo Muniz Bueno está bien Y está bien también Sacarnos un poco Los prejuicios De que como se copia Algo norteamericano Está bien utilizar el recurso Para ver si se puede Se copia el formato Digamos el formato No la serie es original No sé si hubo alguna Si hay digamos Algo anterior Digamos Claro Alguna serie anterior Que haya hecho falso documental No recuerdo ahora En este momento Por lo menos argentino Está bueno digamos Como incursionar en eso Recordando el show De Alejandro Molina Sí Muy buena serie Pero sabe también Que tiene buena esta serie Es que son unitarios Y entonces no desgasta Tanto Como si desgasta una serie Y es una serie Aparte son 13 capítulos De media hora Ni siquiera dura una hora Es bastante miniseries Si sabes lo que le falta Tal vez a estas series Es Me vas a decir vos Que le falta No para mi no En mi opinión Para mi lo que le falta es Salir en O sea salir una segunda temporada Porque tal vez la serie Funciona bien Pues buena Y salir una segunda temporada Y continuar el proyecto Que se siga alimentando Porque tal vez mueren En una primera temporada Es lo que pasó con En terapia Que ya va por su tercera temporada Pero en terapia Y es lo que pasó Con 12 casas Que también va por Por su segunda temporada De la amiga Amigo de Dani La familia Del caprichazo Escuchame Claro pero en terapia Es Esos Los siguen sacando De allá O sea los siguen sacando De la serie Israelí O Entreatment era Claro Es una serie israelí Y de ahí hicieron Entreatment Y después hicieron En terapia Es como Chris Morena Pero al revés Claro Exactamente Que lindo Pero Lo que pasa es que Me parece que Esta serie Que son muy buenas Jorge era muy buena La de Malena Pichot Y que no Bueno Babylon y Los Sónicos También eran Otras series Excelentes De fomento Igual capaz Está bueno La variación Que tenga una temporada Una Labure otro Otra Para salir un poco También de lo que te ofrecen Los medios masivos Y grandes Que te ofrecen La misma serie Pero no No es tan masivo Como Canal 13 Ni como Canal 11 No nos pongamos a discutir Eso porque no lo es No tiene la misma llegada Claro Para ser tan masivo No y en cuanto a productos Tiene productos tal vez Más No sé Más originales Digamos Me da la sensación Eso lo da también El hecho de que sean Concursos O ciertas cosas Que salen De distintas cabezas Tiene más variación cultural Que es lo que tiene El canal público El canal público No tiene que generar ratings Y no dar Una variante Una alternativa A lo que es Claro La pluralidad de voces Claro La pluralidad de voces Progracidad de programas Y demás Terminando No, no Está bien Bueno Se van a ver todos los jueves A las 23 horas Dura media hora Y son 13 capítulos De El secreto de los bancos ¿Cuál será el secreto? No se sabe Tienen un salón de fiesta Que después tienen un barn Escondido en el fondo No se sabe ¿Cuál puede ser el secreto? Puede complicar a Vudú Este secreto también Dice Estaría complicando a Vudú Vinculación con el vicepresidente Claro que sí Y si lo Está complicado Vudú Alex Parece que va Alex era marxista Vudú Vudú parece que va más A tribunales Que al senado No Y con esta visita Nos vamos a la pausa Y enseguida Venimos con la nota Venimos con la nota Sin subtítulos Escena 1 Plano 2 Temporada 3 La alfombra roja de narrar Las últimas palabras de la semana Las trae Daniel Llega la columna transversal Anytime Dice la operadora Mientras nos manda al aire Yo mientras les cuento Que hace 11 grados 7 décimas En la capital federal Bien Que va a ser mucho frío Este fin de semana Así que abríguense No me salgan con el pelo mojado Yo te pregunto El pechito Cúbranselo Como dice la abuela Yo te pregunto Vos ahí tenés un mapa De todas las temperaturas De toda la Argentina No estoy acá con Buenos Aires solamente El más importante Claro Bien Quiere ser El separador Que nos adelanta Indicaba la columna transversal Del señor Daniel Capelletti Que Señor Señorito Nos vuelve a saludar Señorito caballero Buenas noches Que tal Bueno Mi columna viene ahora Bien Sería la parte En que nosotros Damos paso Estamos como En una nube dormidos Si estamos un tanto cansados Estamos un poco cansados Hay menos ritmo Que La selección de Bélgica Estoy cabeceando el aire acá Se está pegando También estás cabeceando Y te agargan Otros Pupeles Bueno Bien Ojalá Bueno Esta columna Se va a llamar El cine Y mi franqueza Sobre el peronismo Bien Bien Hoy estamos Muy políticos El programa Con mucha opinión política Es como una confesión Que voy a hacer Respecto al peronismo Me inspira mucho La pregunta que hace el señor En el ping pong El ping ponga Ping ponga Por favor Perdón el ping ponga Y voy a hablar un poco Sobre algo inexplicable La otra vez Si no se acuerdan Hicimos una columna del amor ¿No? No sé si se acuerdan Estuvieron toda la semana hablando Imagino de eso Obvio Se lo plantearon A su profesora Habíamos dejado de cursar Por eso no tuvimos la oportunidad Tengo ganas de plantear una profesora Claro ¿Todo bien? Entonces me puse a pensar Que otra cosa inexplicable Más que el amor Podría existir Sobre la faz de la tierra Y dije ¿Y el peronismo? Por lo menos Por la faz de este país Claro O sea Hay más peronismo Que vías de trenes Eso seguro En este país Claro Está claro Es como que dije Bueno Me voy a meter un poco en este tema Después Cuando empecé Me arrepentí Pero ya le había dicho Que iba a ser sobre el peronismo Acá a Juan Catrila Entonces tuve que hacerlo Y entonces Me puse a pensar Sobre el peronismo Pero no No tenía ganas de hablar de Perón Claro No voy a explicar quién es Perón Y voy a hacer una reseña De quién es Perón Si sos argentino Conocés el peronismo Conocés quién es Perón Y si yo también Y si no Manosé Natalia Si conoces quién es Perón Esto debe saberlo No, ni siquiera responde No Nati Natalia, productora ¿Usted conoce quién es Juan Domingo Perón? Por supuesto Bueno No hace falta Poder explicar Qué es Perón Y qué es el peronismo ¿Sou? Sí, qué es el peronismo No, quién es Perón Claro, exacto Al ver que era algo tan inexplicable Dije ¿Qué otra cosa que es mejor Que contarlo desde mi óptica Y confesarme con el peronismo? ¿Catar si de qué pienso Sobre el peronismo? ¿Qué me genera? Así que esta es la primera columna Que voy a hacer Desde mi punto de vista Totalmente referencial Y si hay algo peor Encima de que la gente Escuche mi vida Es que escuche mi vida Con el peronismo Pero bueno Vamos a hablar Te pinta eso igual También traté de no De no elegir Películas que tengan que ver Con Perón No voy a hablar De este gory Creo que justamente Es lo interesante Cómo lo vas a relacionar Con películas Que no sean Que no tengan que ver Con el perón A ver Argentina tiene una filmografía Peronista Bueno Víctor Laplaz Es Perón por excelencia En muchas películas Yo lo vi a Víctor Laplaz En una charla Y antes de empezar la charla La gente lo empezó a aplaudir Y se levantó Y saludó como Perón Solo quiero decir eso Antes de comenzar la charla Antes de empezar ¿Qué es eso? Una sopa Una sopa china Fíjate si querés golpear Más el micrófono ¿Por qué me pega a mí? Trae un té Y una maceta Trajo Bueno Vamos a Por favor A meterle onda Así que no vamos a hablar De películas sobre el peronismo No vamos a hablar de Madonna Pegando alaridos Igual para mí Se hicieron pocas películas Y cantando Don't Cry Por mi Argentina Que gracias a eso Claro Es verdad Igual que se hizo pocas películas Respecto a lo que es El peronismo para Argentina Y lo que es Las películas de presidentes En Estados Unidos Que hay Sí, sí, sí Millones Y que siempre están por morir Los presidentes en Estados Unidos Bueno No arranca No arranca la columna Vamos a Soltar en segunda Dani Lo empujamos en segunda Dale Bueno Antes me confié Su nombre de izquierda Un nombre de rojo Bien Con su camisa Pero que siempre le ha dado Ciertos besos en la boca Al peronismo Y no sé por qué Capaz acá lo pueda Un poco responder A ver El primer factor que uno siente Cuando habla del peronismo Es Provoca una sensación Y siempre la sensación es extrema Hay gente que es odio extremo No sé si le dicen peronismo Y se ponen como locos Se ponen la cara roja Explotan Otros Indignación Sí, despierta pasiones Claro Otros pasiones Otros cegueras Para bien o para mal Sí, para bien o para mal Y entonces Es como el Diego Claro Lo empiezo Dije bueno Lo voy a empezar a plantear Desde el lado del punto De la corrupción De lo que me molesta más Del efecto del peronismo No la corrupción Es difícil Poner a un partido Solo como corrupto Porque la corrupción Es una cualidad humana Exacto Pero Me pongo a pensar ¿Por qué se me asocia Tanto la idea del peronismo Con la corrupción? ¿Por qué la imagen Siempre del peronismo Por lo menos De los últimos años Siempre se me ha mostrado De un punto de vista Corrupto? Y También me puse a pensar ¿Cómo ha logrado El peronismo Mantenerse cerca De los movimientos populares Con este tipo de casos Que han ocurrido En su historia? ¿No? Entonces Se me vino a la cabeza La película De American Gangster De Descent Washington De Reed Scott La dirigida No sé si la vieron Sí Sí, sí, sí La vimos, la vimos Entonces me pongo a pensar No puedo entender Cómo relacionaste El peronismo Con esta película Entonces Ahora, ahora, ahora Creo que va por este lado Proceso Cuenta la historia De un chofer El chofer de un gangster En el Bronx En un barrio pobre De Nueva York Que al morir su jefe Empieza a traficar Con medios del ejército Traer heroína de Vietnam Y se convierte En el hombre más poderoso De Estados Unidos En lo que es el mercado de drogas O sea, fue el primer distribuidor negro Sacando a los italianos Del negocio De lo que era la droga Claro La conseguía a un precio Tan bajo Que la podía vender A un mercado Y una droga pura Era heroína pura Y entonces me pongo a pensar Sobre ¿Por qué este personaje? Que en cierta forma Es despiadado No le importa matar Utiliza aparatos del Estado Para lograr sus cometidos Me es agradable ¿Cuándo lo veo? Guarda Guarda, por favor Digo, ¿por qué me agrada Este personaje? Porque es muy rico Lo que da Capaz Entonces empiezo a verlo Como la causa De un primer eslabón Como puede ser La exclusión social O la pobreza Empiezo a notarlo Y veo un hombre Que él cuenta Su vida de chico Que fue desastrosa Lo veo en un ámbito Del Bronx Tan 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 vil Y también veo Como la gente Lo protege Del mismo Bronx Lo toman como su caudillo Es un hombre Que lleva droga Al barrio Que puede matar a cualquiera Bueno, ahí está un poco La palabra Caudillo, ¿no? Claro Y lo tienen como su pionero Y en más Lo defiende Él se siente protegido Por el Bronx Puedo decir el apellido Con el que yo hago Pero la analogía De cine Por favor Dualde, chicos O sea Es claramente Fue quien introdujo La droga Claro En la provincia de Buenos Aires Un juicio Entonces El sabeca de Banfield El sabeca de Banfield Amor, amor, amor ¿no? Entonces Digo, bueno ¿Cómo la gente lo protege Después que ha sido También un gobierno El peronismo Ha tenido Ciertas facetas Fascistas En sus primeras En sus primeros Años Pero también ha tenido Una faceta totalmente popular Y eso se debe a que Este hombre Nuestro personaje Le es el Washington No se olvida de su clase Es a la que A la primero que puede ayudar No se olvida de esa clase Y capaz El peronismo Tiene que ver con eso Que siempre Ha sido Ligado a su clase social Verídicamente o no Bien Como lo quieran apuntar Pablo Escobar También podría ser considerado Claro Bueno, se lo consideraba Narcopopulismo Narcopopulismo Pablo Escobar Interesante la etiqueta Ahora Él actúa sabiendo Que tiene una protección Porque él tiene Algo como Que es un acompañante ¿No? De su pueblo Es un cómplice Es un compañero Bien Es un compañero Entonces También un poco Tiene eso que ver Con los peronistas Los peronistas Entre sí sean De cualquier Siempre están en la línea Compañeros Sí Y es como que van Todos para un mismo lado ¿No? Bueno Esto capaz Muestra que este personaje Se podía catalogar En un lado Un poco más irónico O gracioso Que yo siento Que es el mote Que le ponen Al peronismo De populismo Bien O sea Yo populismo Para mí Es una de las cosas Más graciosas Que existió en la vida No el populismo Si sino el dote De populismo La palabra Que le ponen La etiqueta La etiqueta populista Te resulta graciosa ¿Pero por qué Te resulta graciosa? Porque no encontrar Un gobierno En la fase de la historia No haya sido populista Bueno Depende de que tipo De populismo Claro Es que acá Apunto a esto El populismo Como dice la palabra Es el masivo O sea El populismo Apunta a una masividad La popularidad Explica a todo movimiento Que gana una elección La gana por lograr Una masividad Como estoy diciendo Ahora ¿Por qué Al que tiene masividad De parte de los obreros O de parte de la sección Pobre Se la considera Populacho Populismo Y la otra no Entonces empiezo A notar ese tipo De ironía Y se me viene a la cabeza Nueve reinas De Darín Tremenda película De mis preferidas No sé si están tratando De entender Por qué lo relaciono Con el peronismo Nueve reinas Y ahora lo voy a pasar Sí Porque es muy carismático ¿No? O no tiene que ver con eso Darín Podría tener que ver Terminás queriéndolo Sí En realidad es un forro Pero bueno Lo terminás queriéndolo Claro A mí me hace acordar mucho El personaje A Carlos Menem Por ejemplo Al amigo de Mati Tóquense Yo no lo conozco Personalmente a Carlos Pero puede ser Me hace acordar a eso O sea Es un hijo de su madre Pero al fin y al cabo Tiene su cosa simpática Como decía Como decía Mati Yo lo relaciono Usted cuando vos saben la historia Darín es un estafador Y se asocia por un día Con las Tom Paws Que es un hombre que Empieza a trabajar como estafador Para pagar la fianza del padre Que está preso Claro Pero es como Mateus Recién está empezando Y ese tipo de cosas O por lo menos eso hace creer Claro Claro Bueno Sí Bueno Al principio Sin contarle En los 90 Así que No sería mucho spoiler Entonces Pasa algo entre los dos personajes Que es Las Tom Paws Aunque cometa lo mismo Que cometa Ricardo Darín Él no se siente como Darín O sea Él se plantea mejor que Darín Darín en un momento le dice Bueno Somos los estafadores Y él no quiere confesar Que es lo mismo que Darín Sí Entonces Yo hice un experimento una vez Con una persona que conocí No sé si ustedes habrán conocido A alguien que puede decir la palabra Votan así porque le paga el gobierno Son todo enero Que le mantienen el gobierno Suele Suele Es el cuentito que se escucha En todas las elecciones Ha sido una analogía de subsidio Y está bien Hay una persona que dijo esto Que no sé si su vida pasa Al otro día le hice una pregunta Y le pregunté ¿Qué esperaba él de un gobierno? ¿Qué le dijo? Fuera Pidón le pedí que me conteste Fuera de todo Miss Universo ¿Qué significa eso? Fuera de todo Sí, yo espero que no roben Ni que no den la paz mundial Sí, claro Realmente él ¿Qué espera de un gobierno? O de un partido que lo represente ¿Qué es lo que espera? Y él me dijo que esperaba Una mejoría en su situación Cierta tranquilidad Y una estabilidad O una muestra de cambio Entonces también relacioné un poco La clase baja De lo que tenía Que ver con Con lo que era la pobreza ¿Por qué Esta clase se puede volcar al perón? Y yo pienso que Hacer una clase pobre Al cual es muy poquita cosa Es mejoría Esto ha hecho que El peronismo O sea que la clase pobre Se eleve a condición de votarlo ¿Pero por qué? Para la clase media Es populismo eso Y para ellos es democracia ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia que hace Por ejemplo el personaje Gastón Poles con Darín? O sea Por ahí va un poco la cosa De cómo lo venía planteando O sea hay una diferencia Muy grande De cómo se manejan Entonces También me ponía a pensar En la película Como Distrito 9 Una película de Sudáfrica No sé si la vieron De Johannesburg Que hace un poco La referencia de apartheid Que vienen los alienígenas Se montan arriba Se montan arriba De Sudáfrica Y ellos Los bajan a ciertas villas Y después lo quieren cambiar Y los ponen en un gueto Claro Y hay un personaje Que se mancha de esto De una sustancia Y se empieza a convertir En extraterrestre Entonces Yo me pongo a pensar Este personaje Que pasa de un lado al otro ¿Qué es lo que lo empieza a hacer Cambiar de parecer? Y pienso que es El mismo lugar Del que pertenece O sea El guión Al protagonista A veces lo hace El antagonista Y yo pienso Que muchas veces Me ha unido a mí Al peronismo El antiperonista El que tiene enfrente Claro Siempre el enemigo Me ha acercado Hay una cuestión También de todo Lo que estás planteando Que el peronismo Es un espectro Muy amplio Y tal vez Se denominan Peronistas Por ejemplo Personas O candidatos Que yo Digamos Comparto con uno Y con el otro no Carlos Saúl Se ha denominado Peronista Y Si hay de todos los sectores Yo pienso Si bien Es como Hay como un espectro Como muy Como muy amplio Por eso creo Que dijo Si hubiese dicho Lo que iba a hacer No me votaban Claro Por eso tuvo que Eso tiene que ver Si viene un extranjero Y nos pregunta Que es el peronismo Mi respuesta sería Es un momento político En el cual Su ideología Es la búsqueda De la masividad Bueno Es Cualquier persona Que quiera la masividad Sea la idea que tenga Va a ir por el lado De ese partido Siempre Va A veces a mi opinión No yo Leí que la La columna Era puramente Una opinión mía Que tenía Sobre la sensación De peronismo No sobre el movimiento En sí Sobre los partidos De la política La sensación De lo que me genera El peronismo Y entonces Para último Como te digo A veces el personaje Lo genera Es un antagonista Me pongo a pensar Si no existiera Esa gente De la cual Denigran con superioridad A cierta clase Si no existiera Esa persona Que se siente Más altruista A las clases bajas Capaz no haría falta Que exista El peronismo Ni el kinerismo Ni el caudillo No porque Estuviera mal o no O sea Si no porque No habría necesidad Entonces mi pregunta Es si hay del otro lado Una persona Se está poniendo La elevación De la conciencia Claro Se está yendo Para el lado Si la pregunta Para la persona Que está del otro lado Si piensa esto Nada más es Y si el peronismo No existe Gracias a usted Muchas gracias Seguimos en Sin subvinos Perdón ¿Querías decir Que canción era? No Está bien Estábamos escuchando Una versión de Passenger De E-pop Cantada por El grupo Siouxi and the Banshees Y la lista de hoy Va un poco por Feminas Por mujeres Que cantan Muchos son temas Reversionados Y son temas Que son muy conocidos Y aparecen en muchas películas En muchas series Son banda de sonido Hace tres semanas Se estrenó El tercero Película dirigida Por Rodrigo Guerrero Y casualmente Tenemos a Rodrigo ¿Qué casualidad? Si, tenemos Si, decimos siempre Lo mismo Tenemos a Rodrigo Guerrero En el teléfono ¿Cómo estás Rodrigo? Buenas noches Hola, buenas noches a todos ¿Cómo están? Hace tres semanas Se estrenó el tercero ¿Cómo? Perdón Hace tres semanas Se estrenó el tercero Si, hace esta Es la cuarta semana Que estamos en cartel Si Bien Por tu tono Ya sabemos Que no debe ser De Capital Federal Imagino No, soy de Córdoba Bien ¿Cómo se viene El cine cordobés Últimamente? Justo esa semana Fue cuando se estrenó A Mares Bendito Que también era Una película De cine El cine cordobés Si De Liliana Que es una directora cordobesa Que vive en Buenos Aires Hace muchos años Ya la diferencia Conmigo Bueno Esa Yo sigo viviendo En Córdoba Y producimos Desde Córdoba Y ella se fue A Buenos Aires Hace bastantes años Si, si La tuvimos justo En el aire En la semana De la Va, un par de semanas Antes de que Si, porque se iba a estrenar Y al final se pospuso El estreno Se pospuso En Córdoba Más Noca En Buenos Aires Claro Y bueno Pero igual Pero igual vamos a hablar Del tercero No vamos a hablar De Mares Bendito En realidad Quiero primero decirte una cosa Yo soy Catriel Soy el bueno El bueno de este programa Pero siempre hay uno malo En el programa Pero no malo Porque conduzca mal Eso lo decide el público Sino porque es malo De personalidad No lo quiere nadie Y él te va a hacer Un par de preguntas Tal vez un poco complicadas Para descontracturar Yo soy Matías El mellizo maldito Si Soy como el Hugo de Bart Que me dan Cabeza de pescado Para comer los sábados Y hay una cosa Que llega Vio Usted sabe lo que es Más o menos un ping pong Es como un punteíto Que yo le voy tirando Y usted me va respondiendo Ah bueno A ver Esto se llama pinga ponga Claro Que la producción Es muy sagaz Con los nombres Y se ha hecho con esto Y el primero Es muy simple Igual me acusan de malo A un Es todo prejuicio A ver Rodrigo Nombre completo ¿Cuál es? Rodrigo Guerrero No tiene segundo nombre No No tengo Bueno Listo ¿La edad de Rodrigo Guerrero? 31 años 31 ¿Barrío donde fue criado? Allá en Córdoba? Alto Alberti Alto Alberti Perfecto ¿Es hincha del Pirata? No De Talleres De Talleres De la T Perfecto Vamos rápido Ya casi que lo terminamos Ahora vamos a algo que veníamos hablando Su relación con el peronismo Con el peronismo Sí Muy buena Muy buena Sí Perfecto ¿Quieres playar un poco o no? Estamos bien ahí No Soy peronista Me considero peronista Sí Perfecto Y ahora viene Vamos más al tópico que nos compete Que sería A veces es la pregunta más difícil de responder Para los directores Para los directores ¿Su película favorita? Uh, no Viste Yo sabía que este sería un gran dilema Es que no tengo una película favorita ¿Qué tiene que decir? Hay que jugarse Pinga ponga Es jugársela Jugate ya Es jugarse con una Así Como ponía Güero por Higuaín ¿Qué tal? A ver Bueno Te puedo decir Los amantes del círculo polar Qué buena película Muy buena película Una cosa que siempre preguntamos es Si va teniendo películas favoritas A medida que va consumiendo películas Sí, obvio De hecho esta Fue en su momento furor Para mí Y capaz que si la vuelvo a ver Ya no me parece tan favorita En su momento Sé que me había fascinado Pero Como otras también Pero Se me vino a la cabeza eso Digamos ¿Alguna que esté en cartel O haya estado en cartel En el último tiempo? Diga Esta película Es como Íntima en cartel Una de las últimas que vi Que me gustó mucho Fue El Árbol de la Vida Pero ahora hace bastante No es tan reciente Una película Claro Brad Pitt Muy charutera Esa película Muy exacta ¿Cómo? Nada Un tanto Drogadic Pero bueno Continúa con el pinga Y el último ítem Por eso también Pero hacía teatro antes Y de hecho Seguía haciendo mucho tiempo Y estoy siempre Vinculado al teatro También Y en tus películas Todavía no cruzaste la cámara ¿Estás siempre del lado de atrás? No, no Siempre Siempre estuve de atrás Y no sé si actuaría en el cine En teatro Me gusta Actuar He actuado Y me divierte mucho Pero en cine No sé Me parece que Esta cuestión De que uno De que lo que haces Queda para la perpetuidad No sé si me Si me lo bancaría Que no tenga la posibilidad De modificar O de cambiar Es como Nada Demasiado huevo Que tienen los actores Que actúen en el cine Claro Queda para siempre Buena definición esa Estamos con Rodrigo Guerrero Director del Tercero Que Extrañamente O irónicamente El Tercero Es tu segunda película Sí Es mi segundo largo El primero fue El invierno de los raros Y justamente Hablando de raro Y de largos 65 minutos dura Esta película Pareciera ser cortos Para los cánones Que tenemos todos Los patrones De las duraciones De la película ¿Esto es por algo en particular? ¿Se dio así? ¿O César Polmo Que el editor? La película Sí Técnicamente Cualquier película Que dure más de 60 minutos Es un largometraje Sí Ahora bien Comercialmente Cuando vas al cine El promedio es una hora y media Por hoy 90 minutos La película Quedó esa duración Porque es la duración Que establecimos en montaje Podría haber durado Una hora y veinte Pero Una hora y más Pero decidimos Cortar el tiempo Que Que no creíamos necesario Digamos ¿No? La situación es muy simple Sucede casi Todo en una noche Y nada A veces no hay que dilatar tanto Hay como una delgada línea ¿No? Entre la escena que funciona O el tiempo que ya se vuelve Pesado Para Para el espectador Digamos Bien Y el tercero Para hablar ahora En sí De lo De que cuenta la película Es un poco Una historia Donde se contacta una pareja Le querés contarlo vos Para Sí En realidad La historia de Fede Fede es un chico De unos 20 años Que Ya conoce una pareja De ahí más grande que él Que están cerca de los 40 Y Que lo invitan a cenar Y a compartir un momento De intimidad con ellos Lo que sucede básicamente Es que El tercero En este caso Fede Con lo que le pasa Con ellos No sé Se plantea O se cuestiona De alguna manera Las posibilidades De amar O A más de una persona O de tener algún Tipo de vínculo Poliamoroso Si se quiere Es como que Eso es Lo que sucede Básicamente Bien Entonces se va A la casa De Esta pareja Perdón Estoy por estornudar Hace 10 minutos Más o menos Estoy pasando muy mal Y Por otro lado Eso Justamente Vos tratás como de mostrar ¿No? Un poco Porque se está Tendiendo a mostrar películas De la diversidad sexual Últimamente ¿No? Hay como Sobre todo También después de la ley Del matrimonio igualitario Hay una cuestión Desde el audiovisual De No sé si Legitimar eso Pero mostrar al menos O sea ¿Qué es lo que Intenta mostrar la película? O sea ¿Por qué te planteaste vos Justo una historia De una pareja homosexual Que se junta con un chico Para tener No sé Cumplir una fantasía O algo así Sí, en realidad A ver A mí lo que me interesó Era más De un lugar personal Quizás Problematizar cuestiones Que tienen que ver Con Con Las relaciones Humanas Digamos Y el deber ser Que tenemos instaurado Sobre una manera O un prototipo De vincularnos Y Ponerlo en cuestión ¿No? Y abrirnos A la posibilidad De que existan Otras maneras De relacionarnos Y de vincularnos Sexual y amorosamente Esa fue como Mi intención Pero siempre Desde un lugar Amoral Si se quiere En el sentido Que Yo no soy Nadie Para decirle A nadie Si está bien O está mal Eso Si tiene o no Que hacerlo Y la película Plantea una situación Que sucede naturalmente Y que Queda en el terreno De cada espectador Juzgarlo o no Aceptarlo o no En fin No me interesa Que la película Establezca un Un dogma Sobre algo ¿No? Sino más bien Una posibilidad Y que cada uno Haga con eso Lo que sienta Y lo que piense Exacto Está bien Rodrigo buenas noches Little Light te saluda Hola ¿Cómo digamos La peli se filmó En Córdoba Se filmó En Buenos Aires ¿Cómo surgen Los actores? Digamos ¿Vos te trasladaste Para acá Para filmar? No, la película Se grabó íntegramente En Córdoba Lo que sucedió Es que Yo estaba haciendo Casting en Córdoba Y justo cuando estaba Estrenando con mi primer Largo El Invierno de los Barbos En Buenos Aires Armamos casting Atrás también Y bueno Ahí aparecieron Los actores La película No plantea una situación Localista Sino más bien De ciudad O sea es algo Que puede suceder En cualquier ciudad Claro Entonces no tenían Que ser necesariamente Los actores Ni cordobeses Ni en ningún lado Entonces Nada Aparecieron estos actores Que nos gustaron mucho Que funcionaron muy bien En la química De pareja Carlos y Nicolás Y bueno Optamos por ir con ellos Claro Claro No bueno Está bien también Lo que se plantea Un poco Acá entra en juego También toda esta cuestión De descentralizar ¿No? El cine Argentino Que muchas veces Se dice que es cine Porteño Digamos Porque bueno La gran parte De la producción Parte de acá Y bueno Está bueno Que empiece a haber Producciones Desde otros lugares Digamos Sí Particularmente Lo que distingue Al cine cordobés O a lo que se está llamando Ahora cine cordobés Por una Digamos Efervescencia De producción Acá en Córdoba Tiene que ver Fundamentalmente con eso Con que las casas Productoras Y los productores Somos cordobeses Nos quedamos Vivimos en Córdoba Y producimos desde Córdoba Más Ata de que Ata más o menos Actores de Buenos Aires O de otras provincias Digamos Pero Si los proyectos Se piensan desde Córdoba Y se producen desde acá Rodrigo ¿Dónde se puede encontrar El tercero? ¿Qué salas? El tercero está En el Cine Gómon Y en el Bama Esta semana Tenemos dos horarios No lo recuerdo bien Pero son unos Bien Así Se me cortó Pero Hola Hola ¿Qué pasó? ¿La escuchan? Sí, sí Como que se cortó De repente Pero fue como Bueno El Cine Gómon Y en el Gomont La película Estamos Exactamente Sí, sí Bien, perfecto ¿En Córdoba estuvo? No, ahora estrenamos El 7 de agosto Bueno Ahora sí se terminó Es con suspenso La cuestión Bueno La cosa Estrena el 7 de agosto En Córdoba Hago yo Hago yo De Rodrigo Sí, Rodrigo ¿Qué tal? Hola ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, compañer? La cosa que Se puede ver en el Gomont Los que quieren consultar En el Gomont En el Bama Y si Quieren ver los horarios Los pueden ver En la página de Facebook Del Tercero Que buscan El Tercero de la película Y en su foto de portada Están los horarios Para que Para que puedan Ir a verla al Gomont Bueno, perfecto Paso Entonces Rodrigo Guerrero Director de El Tercero Acá por Sin Subtítulos Sin Subtítulos Tercera temporada En Etapa de Desarrollo ¿Preferís internet? Nosotros también RLK Sentite en el aire RLK Tu voz www.radioelk.com.ar Escuchate Radio LK Te conecta con el cine Tu link Al séptimo arte 2303 Marca el reloj Aquí en la ciudad De Buenos Aires Y en todo El país Esta República Federal Argentina Pero no somos El ombligo del mundo Hay otros lados Donde también Vive la gente Existen otros pueblos Otras ciudades Por ejemplo La bellísima ciudad De Honolulu En Hawái En este momento Son las 4 y 3 de la tarde Son las 16 horas De O sea De este día No de mañana Vio que a veces Yo le digo horarios Que ya es mañana Todavía soy En Honolulu 4 de la tarde 4 de la tarde En Hawái Estás surfeando una ola Estás tomando unos matienzos En la playa Con lo que debes Debería ser una playa Hawaiana Debe estar barata La yerba conseguirla En Hawái Debe estar accesible Y muy económica Además En Cusco Son drogones Bueno No sé por qué dice eso Eduardo La verdad Desconozco Son las 2 horas menos 9 y 3 de la noche En Cusco Capital del Imperio Inca En su momento Donde está el Machu Picchu ¿Verdad? Patrimonio de la Humanidad Sí ¿Qué pasa? 9 de la noche En Perú ¿Qué estarías haciendo? Por ejemplo Comiendo algo Una comidita bien frita ¿No? Porque esto es como frito Ceviche Cevichito Un ceviche Ahí De dorada pala yeca ¿Cuántos restaurantes se llaman? Hoy estaba pensando Viste que ahora afloraron los restaurantes peruanos Comida peruana Pero cuántos se llaman ceviche Cada vez que ven un restaurante peruano Se llaman ceviche No es una cadena No Es una repetición de la Capaz Funcionan nombres simplemente Sí Tal vez Bueno Es tal vez un poco El llamado a la gente Que seguramente quiere comer ceviche En un restaurante peruano Se llama eso Acá le mandamos un beso A Dana Friedman Sí Que dice Que está en lo de Agos Con las pibas Escuchando SimSup Radio Bueno Estás muy lindo Le mandamos un saludo A Dana Friedman Un beso fuerte Un beso fuerte Bien Y usted quiere decirme Los recomendados que hay Para esta semana Fin de semana cultural Hay recomendados para La cultura no para A pesar de que Nuestro intendente está Empecinado En cerrar centros culturales Besito Le mandamos un besito ¿Y a dónde está La embajadora cultural? ¿A dónde está? Por favor Está Está tirándose unos pasos ¿No? Está actuando con Martín El Corsese Se está yendo Para representarnos En las afueras Ahora para adentro Necesitamos nuestra cultura Mauri Media pila Está todo bien Estaría bueno Que dejaras de cerrar Centros culturales Con motivos además Inexistentes No vamos con la revocatoria Pero media pila Claro Si a la revocatoria Fue la marca No Democracia Esto es democracia Lo eligieron Tiene que terminar su mandato Bueno Está procesado Pero No, no Dicen que Escuchó ilegalmente Que no va a ir Preso por las Escuchas ilegales Dicen que se enteró antes Vudú está complicadísimo Dicen que ahora En vez de la patria Es el otro Es la culpa Es el otro Y la mancha La mancha La mancha Rolando está complicada También Está de secretario Lo van a meter En el ministro de cultura Manu quieto Se le va a acabar La mancha La mancha Un saludo igual Buena banda Un saludazo Les cuento Este sábado 26 de julio Mañana nomás Mañana Exactamente A las 18 horas En el salón de actos De la facultad de derecho De la UBA Ubicada en Fiero Alcorta Va a estar tocando La orquesta sinfónica Juvenil Nacional Y la Wisconsin Youth Symphony Orchestra Va a ser digamos Un concierto en conjunto Tienen un cuadro enorme Yo trabajé ahí Para una orquesta también ¿Te acuerdas Donde es así De asistente de producción? Interesa mucho Un poco más No Es muy lindo el teatro Así que vayan Y es gratis Van muchas señoronas La facultad de derecho Es una entidad muy linda La verdad No así la de sociales Pero bueno Continuamos No así filo Son los presidentes Con Wisconsin Bueno La propuesta es tal vez Bueno Apunta a la música clásica Me parece que Es una buena opción Para todos aquellos Que tal vez quieran No sé Escuchar otra cosa O por qué no Por primera vez Darse digamos El tiempo de escucharlo Piensen que es un anfiteatro Un teatro profesional Todos los asientos muy cómodos Hay mucho espacio Así que pueden ir tranquilos Y es la sinfórica juvenil Totalmente No es cualquier orquesta 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 En la cresta de la ola Así que bueno Si quieren ir Van a interpretar a Tchaikovsky Entre otros grandes Gratis Te vas Te metes Gratis Metes a las 5 Te vas a la plaza Francia Con los jipones Exacto Unas aromancias Y luego te cruzas Y luego te cruzas La avenida Figueroa del Libertador Perdón ¿Cuáles eran las aromancias? Flores Diversas Variopintas Y después te vas a ver El concierto de la Sinfonía de Wisconsin Exactamente Y la San Martín La sinfónica No es la orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Nacional Y la Wisconsin Youth Symphony Continuamos con otra cosa Bueno Por otro lado El jueves 31 de julio Este jueves que sigue Se va a llevar a cabo El cine debate Memorias del Subdesarrollo Es una película Del director cubano Tomás Gutiérrez Alea La idea es Es un poco Digamos A partir de este largometraje Obviamente proponer un debate Es una actividad gratuita Que se realiza En el archivo histórico Arturo Jauretche Hermoso Así que bueno No sé Aquellos que estén interesados El cine siempre va para debate Y bueno Hoy parece que todo se armó ¿Dónde es? Perdón Lo de Arturo Jauretche Al cine 1169 Que es el archivo histórico De la nación Exactamente Exactamente Así que bueno Están todos invitados A una jornada Sobre la revolución cubana Y por ahí puede ser De cine debate Por acá Revolución cubana Revolución de 1959 Por eso Por eso la barba Que me estoy dejando Claro Bueno Y por último Este fin de semana Este domingo Desde las 11 de la mañana Hasta las 8 de la noche Va a haber un festival folclórico En la Feria de Mataderos Que celebra los 464 años De la fundación De la ciudad De Santiago del Estero Ah Es la ciudad más antigua Del país La ciudad de Santiago del Estero ¿Por qué Mataderos? Y calculo porque Es el festival folclórico No preguntes Es el festival folclórico La Feria A ver La Feria de Mataderos Es la Feria Creo yo Que es la Feria Folclórica Por excelencia De la ciudad autónoma De Buenos Aires Le quiere boicotar a Columna No pasarán Claro Bueno Obviamente que La entrada es libre Y gratuita La Feria de Mataderos Está en la Avenida Lisandro de la Torre Y la Avenida de los Corrales Que es la continuación De Directorio San Juan Para todos los que no la conocen Exactamente Y bueno Y además Va a haber Un montón de actividades Como hay siempre Este Paseos en Zul Kemponi Danzas folclóricas Comidas típicas Que tienen siempre En la Feria No sé si alguna vez fueron Si no fueron Es un lugar muy lindo Ricos choripanes Para ir Y a partir de las 4 A partir de las 4 de la tarde Va a haber Artistas Que van Van a estar Los hermanos Toledo Iván Coniglio Ángeles de Ló Juan Suárez Y el ballet Pampa y Cielo Entre otros Y se va a presentar La Chacarerata Santiago Así que bueno Meta ¿Cómo es? ¿Qué dice? Meta 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 Te vas a ver una orquesta A la Facultad de Derecho Te vas a ver una peña folclórica El domingo Tranca la Feria de Mataderos Y el jueves El jueves te vas a debatir Ahí al cine a 1169 En el archivo de la nación Arturo Decirlo Dos actividades gratinas Arturo Jauretche Arturo Jauretche Yo le pido a San Jauretche Que traiga la buena leche Cantaba Andrés Ciro Martínez Que la hija es actriz ¿Viste? Sí Que está en la famosa Katia Katia Martínez Que iba a decir Katia Alemán Pero no es Katia Martínez Y está en la famosa Obra de teatro Que repudieron la publicidad Decía Que eres un novio Ah está ella Es ella No recuerdo el nombre De la obra de teatro Pero ¿Cómo era la publicidad? En realidad la publicidad Tuvo una La obra de teatro Está escrita Por la misma autora De Monólogos de la Vagina Y la estrategia publicitaria Fue realmente desacertada Porque lo que planteaba Era ¿Qué preferís? ¿Un novio que te golpee? ¿O estar sola? ¿Qué preferís? ¿Tener un tumor en la cabeza? ¿O alguna otra cosa Completamente leve? Lo cual realmente Es una estrategia desacertada De Es para que hablen Bien o mal Depende de lo que quieras Claro Hablaron Hablaron y mucho A ver Tuvieron Bueno Varias denuncias a Lina Y no sé cómo será la obra Digamos No estoy hablando de la obra Porque la obra tal vez puede ser excelente Hay actrices Entre todas las actrices Está Martina Juncadela Que para mí es De la nueva camada Actrices argentinas Una gran actriz Se llama Criatura emocional Criatura emocional Ahí está Con Martí Con esta chica Juncadela Con Ángela Torres También Etcétera Hay gente que va al cine Bien Y hace una escalada Un escalonamiento De las películas Las taquillas Perfecto Usted sabe Con venderme Mis indirectas Bajo la misma estrella Película que ya viene Manteniéndose Está en el puesto número 10 Asciende a 574 mil Pebetes Que la fueron a ver Maléfica Esta si la fueron a ver Pebetes Palito 800 Está metiendo ya Bien Cualquier persona envidiaria Si diga Tengo una pregunta Dos Brad Pitt ¿Le habrá pedido el disfraz A la rocha maléfica? No ¿Se dice para cumplir Una fantasía? No creo Puede ser Capaz se metieron en el set Y metieron un Como lo voy a haber disfrutado Un rapidazo Igual ellos se adoptan Viste como medio que Te levanto un aceite Y ya adopté un pibe Ayer y no yo ¿Qué hiciste de desayuno? Yo ya adopté un pibe Y un café con leche No, pero me fui por internet Bueno, en fin Perfecto ¿Se puede comprar un pibe acá? No, todo barbarino Dámelo un poco más morocho Lo tienen en rubio Bien, el inventor de juegos ¿Con quién habla el productor? Está todo el tiempo usando el teléfono Está llamando a la hora social Bueno, dale Continúe El puesto número 7 El inventor de juegos Esta coproducción ¿Quiere pasar? Me corro Perdón, perdón No, porque me está metiendo Como Heins Bien, el inventor de juegos En el puesto 8 Sí Esta coproducción canadiense Argentina Sí Usted ha hablado Pestes de ella Pero, sin embargo Acá la reivindicamos Como siempre Sí, puesto número 7 12 horas para sobrevivir Bien, esta pelina Se estrena esta semana Que es la secuela Secuela, ¿no? Secuela precioso En el puesto número 10 En el ojo secuela De, en realidad De purga Uno O la purga Y esta es la purga Dos Pero le pusieron 12 horas Para sobrevivir Usted va a estar hablando El estreno de ayer Voy a estar hablando, sí Yesterday Perfecto Muy linda la vista ¿Cómo entrenar a tu Dragon 2? Que se mantiene ahí Ha estado primera, segunda Ahora está en el sexto puesto Con 800.040 capos Que la fueron a ver Sí Socios por accidente Bien ¿Cuántos espectadores hizo? Ascendió a Casi 200.000 Para redondear Porque están muy cerquita De los 200.000 espectadores Bien Bien por Fabián Forte Fabián Forte Y Nicanor Loretti Son los directores Fabián Forte estuvo sentado acá La semana pasada Linda nota que le hicimos Nos grabó un separador Que va a estar pasando seguramente A la brevedad Nuestra operadora Natalia Mientras se rasca la nariz Bien En el puesto 4 aviones Dos equipos de rescate Que nos contó usted Que es un spin-off de Cars Sí Que se llama Planes Sí Que vendría a ser avión Sí Salió la 1 DVD Y la 2 estrenó comercial Él se retira Medio que balancez Y le dicen No ¿Qué le dicen? De bombero De bombero Precioso Sí Ya no podés volar Pero bueno Podés ayudar a otro No, puede volar Pero no puede ir Rápido Carrer Claro No puede correr Carrer Claro Bien, no tenés más carrera Le dijeron Bañeros 4 los rompeolas ¿Qué más es así? Me vas a hacer tirar una genki dama Los rompeolas Con 500.000 espectadores En el 3 En el puesto 2 El planeta de los simios Confrontación Sí Ya 400.000 espectadores Y en el puesto número 1 Transformers 4 Que ya metió un millón En cuanto, en 3 semanas En un millón de personas Sí, 3 días Le hubiese metido en 3 días Pareció a toda la gente Que escucha este programa Que se vaya al corte En Sin Subtítulos También hay lugar Para la producción en serie Con Martín Ligori Repasamos las ficciones Destacadas de la semana Y estábamos escuchando Recién Un cover De un tema De Romantics What I Like About You Que me encanta Es un gran tema Y apareció En una película De La querísima No sé si heroína Adolescente Venía muy a menos Lindsay Lohan Este Sí Que consume marihuana Que consume un par de cosas Solo marihuana Pero el tema en sí Está muy bueno ¿Dónde está Lindsay Lohan? ¿Dónde está? Estaba tan bonita Yo me enteré otra vez Que estaba filmando Su reality show Que eso la dejó muy estresada Y por eso ahora estaba de vacaciones Pero claro Lindsay Lohan Parecía que iba a tener Una buena carrera en el cine Y terminó como las Kardashian Derrapando Claro Terminó haciendo reality Toman coquita Como todo el mundo Coquiti Exacto Andy En realidad Bueno las Kardashian Empezaron haciendo reality Y después Lindsay empezó actuando Y después O sea las Kardashian Hicieron reality Y siguen haciendo reality No las Kardashian Primero hicieron videos hot Y después hicieron un reality Y salían con raperos conocidos ¿No? Bueno Bueno Y Qué lindo todo este farrandulero Hablando del cine y series Le damos paso a Martín Ligori Que nos trae la columna de series Mr. Martin ¿Qué tal? Buenas noches No trajo nada colgado No Trajo un leve muñequito Que no es Gallardo Es el Barto ¿No? O Barman Estuvimos discutiendo mucho esto Para mí es el Barto Pero la capita Da que pensar ¿No? Este te lo dio el rey de la hamburguesa Te dio este Sí Exactamente Es tapador ¿Cómo? No ¿Puede salir como destapador? No Todo puede salir como destapador Llegado al caso Pero bueno Destapenos A ver con sus pastillitas ¿Qué tenemos para hoy? Bueno Casualmente Como decía hace un rato Me acompaña a Bart Simpson Sí Porque esta semana Se va a morir alguien Se va a morir Aparte Lo que se va a morir alguien Que ya es noticia vieja A esta altura Pero dígalo igual Porque el público se renueva Dicen Bueno sí Yo no lo sé Cuando empieza la nueva temporada El primer capítulo De la nueva temporada Supuestamente va a haber una muerte Importante y definitiva Bien Eso es lo que dicen ¿De quién? No anunciaron Pero a ustedes tienen que Su latencia ¿Qué le dice? Su corazonada ¿No tiene una janchosa? Ya murió Cravapple Yo tengo miedo Que maten a Crusty Dicen Crusty Y se corrió la ola Que iban a matar a Bart También Muy complicado Lo de Bart No creo que pueda ser definitivo Nunca Yo no lo veo factible Pero bueno Nunca se sabe Pero ya ¿Cuántos personajes mataron En los últimos 3-4 años? Mataron a Cravapple Bueno Cravapple porque murió Nada Murió Murió el personaje La persona que hacía la voz Murió el personaje porque la persona hacía la voz Es igual una movida ¿no? Porque en Family Guy también mataron a Brian en un capítulo A los 2-3 capítulos En el capítulo siguiente ya ha volvido Pero es una movida como para un poco de marketing Dice usted ¿O cómo la ve? Sí, seguramente Se muere alguien Puede pasar también que se venza el contrato del actor y no quiera renovar Entonces de alguna manera lo tienen que pilotear No, pero pueden contratar a otro, digo yo Al caso que se quieran mantener Es muy difícil en el... Debo irme, mi planeta me necesita básicamente Claro, como Puchi Puchi murió volviendo Puntualmente es muy difícil Porque parece que el público no acepta Algún personaje se ha cambiado la voz alguna vez Pero un personaje muy menor Sí ¿Qué murió en Los Simpsons? Encinas sangrantes El psicoanalista El psicoanalista que en realidad no murió, desapareció Troy McClure ¿Troy McClure muere? ¿Troy McClure murió? No No, el abogado ¿Lion Hots? No, a veces no muere No, no Maud Flanders muere Maud Flanders, sí La mujer de Red Flanders Y creo que ya está Y eso es todo Por culpa de Homero Que después no es hora de echar culpas Pero Maud Flanders murió Maud Flanders fue por... Ah, Frank Grant, está bien ¿Fue por una decisión de guión? ¿O fue también por una cuestión de actores? Creo que fue un poco y un poco ahí Fue como decidieron cerrarlo por cuestión de guión A causa de que no... De que la actriz no iba a poder salir parte Hay un capítulo en que Homero le dice Flanders le dice Tú no tienes tal cosa Y tú no tienes esposa Le dice Homero Te paso Homero No, pero igual es verdad Porque vos fijate que bajó mucho Creo yo En la audiencia de los Simpsons A partir de que las voces cambiaron Para lo que es Latinoamérica Claro, para Latinoamérica O sea, en Estados Unidos Bueno, pero no tiene influencia Me parece el cambio de los personajes No, pero tiene influencia Para la gente que lo ve Que ya lo asoció a la cara con una voz Sí, 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 obvio Bueno, pero le interrumpimos Te iba a decir qué cosa de los Simpsons Bueno, se anunció esta semana Una movida muy grande Para los fanáticos de los Simpsons Que es que Por primera vez En la historia de los Simpsons Van a subir online Absolutamente todos los capítulos Juntos a una página Bien Pero desde Fox O sea, legal Exactamente, legalmente Fox está preparando una página Una tremenda página Que se llama Mundo Simpsons Bueno, Simpsons World Digamos Mundo Simpsons Se mataron Claro Que, bueno Donde van a subir Los 522 capítulos Que tenemos hasta ahora De la serie Pocos Cosa absolutamente inédita Porque hasta ahora Lo mayor La mayor tanda de capítulos Que hay son las últimas 8 temporadas Que están subidas en Hulu Sí Pero no hay O Telefe Que uno puede ver Cuántos capítulos El fin de semana Pasan 204 capítulos Originalmente incluso se hablaba De que podía llegar a ver un canal Las 24 horas Pasando capítulos de Los Simpsons Me vuelvo loca A veces Fox mete maratones Que son todo un fin de semana Bueno Para presentar esta página En Estados Unidos Van a presentar un maratón inédito De 12 días corridos de Los Simpsons No Van a pasar todos los capítulos Del 1 al último Sí En 12 días de corrido Pero en la página esta No, no Primero van a hacer un maratón O sea, para presentar la página Van a hacer un maratón En el canal FX En Estados Unidos Ok En la tele 12 días de corrido en la tele Sí Prendes y vas a pegar Un capítulo de Los Simpsons ¿Cuántos van a pedir licencia Y van a pagarle no al dealer? Puede ser mucha gente mal Después de eso Quedás medio tonto Pero bueno Supuestamente esta página Digamos, va a ser Última tecnología Va a tener capítulos completos Va a tener Escenas, digamos Seleccionadas Se va a poder buscar Por capítulo Por citas Sí Va a ser como un DVD online Claro, exactamente Como una Simpsonpedia Se podría decir, ¿no? Porque usted busca Y le sale el capítulo ¿Sabes que sería interesante Que pongan todos los juegos Que hay de los Simpsons? Sí, aparentemente También van a hacer Van a hacer de eso Que estén todos los juegos De los Simpsons Que incluso ahora Para Android Hay un juego Que es entre los más descargados Que es el de los Simpsons Tipo Sims Que vos, Mati, lo jugabas Ah, yo lo jugaba Cuando tenía un buen teléfono Sí Antes que se hace algo acuático Bueno, también sería O que suban El de los fichines El que tenían que rescatar a Maggie Que Marsh peleaba Con la aspiradora Con la aspiradora Era Bartman El patineta El patineta Y Homero Con la rosquilla Bueno, pero entonces O sea, todo El material de los Simpsons Va a estar subido en una página Supuestamente esta página Va a estar disponible A partir de septiembre Alguna cosa así Para Estados Unidos O para acá también Y probablemente llegue Muy pronto acá Todavía no tiene fecha definitiva Pero es inevitable Que lo hagan Una vez que está Ya está online La vez que está En la página de Estados Unidos Probablemente en cualquier momento Llega hasta acá Bien Ok Bueno ¿Qué más? Se agotó Quedó sin aire Bueno Tendencia notición Para los fanáticos de los Simpsons Fue como la noticia de la semana Pero bueno Esta semana Perdón ¿Cuántas temporadas Vaya de los Simpsons? 26, ¿no? 25 Sí, 26 Esta, la última Fue la decimoquinta Me parece Y siguen No hay plan de parar los Simpsons Por ahora Aparentemente Creo que tienen firmado Contrato hasta la 30 Algo así Una fiesta Bien Sí, de largo Bueno Aparte Este fue uno de los Grandes anuncios Que se hizo esta semana En la Comic Con Ah, hasta la Comic Con La Comic Con Empezó ayer Sí Y bueno Y eso Se generó Que hay un montón De noticias Perlitas Pastillitas Como quieran llamarlo Este fin Hoy mostraron justo El trailer de Walking Dead Salió Hoy mostraron el trailer Que aún no lo vi Ya lo tengo que ver Porque fue hace un par de horas Mostraron el trailer Salieron algunos posters también Con algún que otro spoiler Decía la gente Y Porque está Daryl Con la Como amordazado Amordazado Después hay un par esposados Sí Le gusta La 50 sombra de Grey Claro Bien Pero bueno Justamente Una de las cosas Curiosidades que pasó Con respecto a The Walking Dead Sí Norman Reedus Tuvo que salir disfrazado A ver Cuenta Una de las cosas que pasa Es que los famosos Quieren recorrer la feria También Es una feria enorme Que tiene un montón de cosas Pero Es imposible Cuando ponen el pie Viven rodeados de fanáticos Como a nosotros Que nos pasa Nosotros ponemos un pie en la calle Y vienen y nos dicen Un autógrafo Una moneda Una moneda Entonces hay como una tradición De algunos actores Que quieren recorrer la feria Y como que se disfrazan Sí Para salir a recorrerla Bueno Supuestamente Norman Reedus dijo Que estuvo recorriendo la feria Disfrazado de Ty Puff El hombre de Marshmallow De los Cazafantasmas Sí Lindo Se enfundó en ese traje Y salió a recorrer Obviamente Cagado Calor Sí Sí Supongo Y no lo vieron Y no lo vieron Pero dice que Tuvo que hacerlo así Porque Una convención anterior Intentó salir Disfrazado solamente Con una caja Y lo reconocieron solamente Por la ropa que tenía puesta Bien Bien Bueno Se puede cambiar de ropa también Sí En fin Continuemos Y que Cumberbatch dijo Que no va a ser el Doctor Who ¿Puede ser? Esa es una noticia De Estoy leyendo acá Claro Lo que pasa es que Cumberbatch Le ofrecieron el papel Ya hace dos doctores Digamos Claro Hace dos doctores Claro Hace dos doctores Porque bueno Lo lee en una página En una página dice No seré el doctor extraño Bueno Un saludo a la gente de España Doctor extraño también Sí Es otra noticia Es otro doctor Ah ok Perfecto Doctor Who es doctor quien Claro Doctor Who No no Son dos Son dos noticias diferentes Son dos tordos Claro A ver Por un lado lo de Doctor Who Es un papel que ya le ofrecieron dos veces Hace varios años Sí Y él lo rechazó en un principio Porque decía que no quería ser un personaje tan icónico Él decía Esos personajes de lonchera Como le llaman Claro O sea no quería estar en merchandising Y después terminó siendo Sherlock Que pegó por ese mismo lado Y llenó de merchandising Y se tuvo que Bancársela Bien Por otro lado Es uno de los que comentaban Que iba a ser candidato Para el doctor extraño Que es una película De la fase 3 de Marvel Claro porque Marvel se divide Divide las películas En diferentes fases Ahora estamos en la fase Estamos en medio de la fase 2 Digamos que va a terminar Con Con los Vengadores 2 Con los Vengadores 2 Sí Y a partir de ahí Empieza una supuesta fase 3 De la que todavía se desconoce Que Fase 3 es como Una especie de Fase Secreta Claro Lo peor es que Ya tienen fecha de estreno Las 5 películas de la fase Pero no se sabe Que películas van a ser Claro Che que películas hacemos Vamos a poner la fecha ya Claro Se pone la fecha Pero todavía Es un misterio Que películas van a ser Que directores van a ser Y bueno Que personajes van a continuar Y cuales no También Porque hay todo un tema Ahí con los contratos Y quien sigue Quien no sigue Y encima Marvel Marvel está haciendo Como toda una movida De cambiar los personajes Se ha hablado Bastante últimamente De por ejemplo Thor ahora es mujer Thor es mujer Qué onda eso Iron Man ahora es plateado Capitán América Perdón Sí Capitán América Capitán América Es el rey negro Es el negro Sí De hecho es el Y los 4 fantásticos Se van a ser socios de Racing No es un chiste Que hoy leí el Barcelona Perdón Sí Vengo muy afilado políticamente Sí ¿Está afilado por qué? Porque leí el Barcelona Ah Ay porque no la estoy Saliendo mucho ¿Cómo? Bien ¿Qué? Continuamos Bueno Dando vuelta a la página Sí Pasamos a una noticia Completamente diferente Bueno Parece ser Que por culpa de las series Me gusta como arranca siempre Parece ser Parece ser Sí Por culpa de las series Y particularmente de una serie El sistema carcelario estadounidense Está teniendo problemas Qué linda Con su ropa Orange is the New Black Orange is the New Black Es una de las series La principal en este caso Que puso de moda Que puso de moda Ese color naranja Los presos Y bueno Parece que cuando los presos salen a trabajar Ese tipo de cosas Se pueden confundir fácil Con la gente que está vestida de naranja En los shoppings O en ese tipo de lugares Bien Entonces ahora decidieron volver al clásico traje De raya blanca y negra En The Orange is the New Black No En el sistema carcelario Miren lo que hace Echándole la culpa A las series De que ya no pueden usar ese color Porque se puso de moda Miren qué lindo que es Bueno Por favor Esa noticia es para recordar ¿Alguna más? Tengo una Tengo unas cuantas más Pero bueno Otra de las cosas curiosas Que nos dio la Comic Con también Sí Fue que Se hizo un panel Sobre The Big Bang Theory Fue la serie En la sitcom Estuvieron solamente los escritores Sí ¿Por qué? Porque los actores todavía no cerraron contrato Entonces no se sabe No se sabe si la serie Continúa Si no continúa Fue todo Y bueno Puede ser una jugada también Una jugada de marketing Podría ser una jugada de marketing Para no Pero bueno Se dijeron cosas fuertes en el panel Ah Se dijeron que hay muchas pretensiones Que cierta actriz de la serie ¿Quién será? Tendió un helicóptero Por Dios Lleve el set A su trailer ¿Quién será? ¿Será la rubia? La rubia Calicoco Sí Exactamente Fea Fea chica ¿Para qué pedís un helicóptero? Bueno Si ella quiere un helicóptero Yo le doy lo que quiera Le doy Seguen inventando el patriarcado Sí Incluso hubo muchas quejas Porque los periodistas querían hacer preguntas al respecto Y los productores no quisieron contestar nada Porque decían que tenían el bozal legal Bien Que en este momento Como Moria Casal Les dijo Se está negociando Y cualquier cosa que digamos puede perjudicar la negociación Así que Por ahora lo único que podemos decir es que nosotros estamos planificando la serie No tenemos actores Bien Qué lindo Bueno, qué más ¿Hay algo más para cerrar breve? ¿Es una última? ¿Ahí hay algo? ¿Quedó algo? Tengo varias cosas Pero bueno A ver cuál puede llegar a ser el cierre La Comic Con está full Estamos viendo acá todas las páginas Sí Que hablan de series y cuestiones de cine Todos están con la Comic Con 2014 Porque es la de San Diego Que es la más importante La más importante Y es donde digamos La mayoría de los estudios Tanto de cine como de televisión Aprovechan para hacer lanzamientos Para hacer mucha prensa Mucho marketing Y preparar digamos Toda la temporada nueva Un poquito más arriba de la de Puente de la Noria Me dicen Acá por Cucaracha Porque este viene la de San Diego Y ahí nomás la de Puente de la Noria La Comic Con Puente de la Noria Y con esta conclusión Nos vamos a la tanda Bueno Y en el 114 podemos ir a Puente de la Noria También Sin subtítulos Nunca entendiste tanto de cine como ahora Termina la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla Sin subtítulos Viernes a las 22 horas Nunca entendiste tanto de cine como ahora Este pianito que ponés de fondo Nati Me da pie a Radio Caliente Sobre todo Cate te quería hacer varias preguntas Me estuvo comentando Ahí está Bien Radio Caliente consta de una sección casi única Unívoca Que es Preguntas Hacia Nuestra operadora El que la última vez dijo que iba a pasar El día del amigo en la casa con amigas ¿Cómo fue eso? Radio Caliente da su comienzo Buenas noches a todos ¿Qué tal? ¿Cómo te haces? Muy bien Hoy vamos a tener una entrevista Directamente importada Sí Desde Hemos pagado reservas para traerla Y queremos saber No hay que desperdizarla No hay que desperdizarla Natalia ¿Cómo ha sido su semana? Arranquemos con eso Bastante buena Bien Lo cual nos da un puntapié Se jugó dos palabras Nos da un puntapié precioso Hacia desde el punto de vista ¿Por qué me sacás Radio Caliente? Dame de nuevo Vamos con Radio Caliente de nuevo Espere, espere Pero vamos al foco del fin de semana Estuvo con sus amigas el fin de semana En el día del amigo Estuve con mis amigas ¿Y qué hicieron? Por ejemplo El viernes Sale de la operación de la radio ¿Hacia dónde fue? El viernes Fui a jugar bolos ¿A jugar qué? Bolos Los Simpsons No, gracias Porque si no no entenderíamos ¿Qué iba a decir? Bowling Bowling, como dijo Bowling Vicky Chipolet El sábado Fui Salí con mis amigas A un boliche Bien Eso nos interesa A una fiesta colombiana Bueno Estaban todos Cuando estamos muy abiertos ¿No? ¿Cómo? Obvio Claro ¿Y qué pasó en esa fiesta colombiana? Había compatriotas que deseaban su cuerpo No, no sé No hablé con ninguno ¿Había grandes extensiones de compatriotas? Sí, sí Había muchas Claro ¿Y cómo la pasó a usted? ¿Qué hizo? ¿Fue, bailó Y luego? Nada, bailé y me volví a casa con mis amigos No, no, no ¿Qué amigos? No, no, no Muchos amigos Con las que volví Con las que fui Claro ¿Usted hizo como la película de Rodrigo Guerrero el tercero? Que se sumó A un Triolema Trilema, perdón No, no, no No me unía en nada No se unió en nada Pero, bueno Y entonces No se unió en nada ¿El fin de semana fue Sin tener Relaciones sexuales? Sí, sí Fue sin Sí Fin de semana sin Es un tipo incipiente Pero indirecto Porque no se entiende bien A qué apunta con la pregunta Pero, y entonces Si el fin de semana Fue sin relaciones sexuales Ya estamos contra el visión Claro, ¿cuánto era? Porque hace una semana Era hace un mes ¿Cuánto hace que no? No se ara ese campo ¿Cómo preguntarlo? Claro Que no se Moja el discuí Claro, que no se labra ese surco ¿Cuánto hace que no? ¿Me entienden? A ser más sutil La marraña No, no, pero Que no tiene sexo Digámoslo de una Que no tiene sexo Que no comparte Una noche con un muchacho Y pues Si hace una semana Era hace un mes Hace un mes Hace una semana Chicos No es muy difícil Se nota el humor Ya se la está notando el humor Se está notando el humor La cuarentena Están haciendo comentarios Un tanto machistas Pero bueno No, no Porque a mí también me pasa Claro Y extraño Me cambia el humor Pero yo Está perfecto Pero hay una cuestión De que se tiende A Además hay un insulto Muy conocido ¿No? Mati Yo tengo que responder esto Todos lo tienen que responder No entiendo La última vez que qué 1700 ¿Cómo? Bueno, cuente, cuente Por favor Hagámoslo un poco rápido ¿Cuándo fue la última vez? Hace un par de semanas Bien ¿Con quién fue? No Nada Nada La dirección de esa persona Que eres el grupo sanguíneo También La edad Era mayor de 18 Claro Como el de Claro No, no, no Aparte me parece que Lo estás metiendo Alto perejil Sí, sí Alto perejil Vos te estás metiendo Solari No, no, no yo El chico que lo estás metiendo Claro Me refería De qué relación tenía con esa persona Una amiga Una conocida Una buena conocida Una buena conocida Sí, la conocemos muy bien Obviamente Bien ¿Cuántas horas la conocía? Muchas No, no Viene Claro, esa pregunta Una relación Instantánea Hola ¿Tienes hora? Sí Pero tengo esta Esa era la policía De hoy Bueno Bueno Vamos hacia otro campo Liruelos y Foro Breve Si quiere Si no quiere ¿Qué querés que te conteste? No, no ¿Qué si no quiere? ¿Qué querés que te conteste? ¿Hace cuánto? Haga la pregunta Nati nos debería preguntar a todos Liruelos ¿Hace cuánto? Tres semanas Bien Bien ¿Me viste que la gente Siempre dice la semana pasada? Estamos haciendo el concurso De quien lleva más tiempo Claramente ¿No? También le lo pregunto Hace tiempo Lo hubiera ganado yo Claramente Pero bueno Ahora escalé posiciones Claro Se redujo un poco el défil Claro ¿Me van a hacer la pregunta a mí? Y autopregúntese Yo creo que ya estamos bien ¿Hace cuánto? No, el fin de semana El sábado pasado Estoy en pareja Estoy en pareja La veo los fines de semana Así que solo para eso Solo para eso Le pasas un saludo No, ahora que acabas de decir esto No, estaba escuchando Exactamente Daniel Y yo estoy de pareja Así que hace un año Por ende No, te amo Como le dijo Te amo Para mí se tiene que ir ya del estudio Ya tenemos que dar de baja esta sección El miedo que le agarró La culpa que creció Te los lloró culpa Claro, bueno Dos días Bueno, chau Bueno, demos de baja esta sección En este mismo momento Y vamos a escuchar un pequeño tema Y luego volvemos con los estrenos A cargo suyo A cargo mío Perfecto Soy Fabián Forte Y escucho sin subtítulos Volvemos al aire sin subtítulos Haciendo las 23.43 pm Ya se está yendo la semana Se está yendo el programa Pero tenemos previo Nuestro conductor Que prepara los estrenos Sí Y quiere comenzar Los preparo para la página Y para Hago dos Meto dos uno Ahí como Como querías hacer Bien Mirá como salpica Cuidado porque la piedra Que cae al agua Tira gotas para todos Claro Bueno Bueno, salpicamos todos Hay pocos estrenos esta semana Está 12 horas para sobrevivir Que es la purga 2 O también ¿Qué vendría a ser esta película? ¿De qué va más o menos? Ahora Todo lo que necesitas Es amor Es el otro estreno Que es el que vamos a tener Entradas para la semana que viene Y lore O lore 12 horas para sobrevivir Se entendió perfecto Lore Sí Muy buena pronunciación Es una película austríaca ¿12 horas? No 12 horas no Lore 12 horas para sobrevivir Es como dijimos anteriormente Purga 2 Escuche bien la sinopsis Por favor Los nuevos padres fundadores De Norteamérica Invitan a celebrar La purga anual Una pareja Intentará sobrevivir En la calle Luego de que su auto Se rompa En el momento Que la noche De la expiación Comienza En esta noche Durante 2 horas Todos los crímenes Están permitidos En Estados Unidos En la primer película Que se estrenó Durante el ¿Qué dice? No, no Me río de esta foto Que puse Sí, sí, sí Está así El que se estrenó Durante el 2013 Habla como de una especie De nueva Norteamérica Una Norteamérica Que renació Ellos viste que les gusta Mucho lo épico Y la cosa esta Que ellos pueden Resurgir de las cenizas Pueden todo Obvio Pueden dominar el mundo Cada vez menos Igual Bueno En la tasa de desempleo En esta película Y en la En realidad en la anterior Lo cuento un poco más La tasa de desempleo Y la criminalidad Está en un 1% No hay ladrones casi Y hay trabajo Para ¿Y cómo explican Lo del trabajo, che? Porque matando gente No funciona Bueno, es un poco También eso Porque La tercera posición No entiendo Comunismo Capitalismo Bueno, permite Es decir, hay Poco desempleo Poco criminalidad Y porque sea esto Dígame Porque Una vez al año Permiten Que Toda la población Sí Cometa el crimen Que desee Durante Durante esa noche Es decir Vos Sí Que venís acumulando Violencia Por todo esto De que estás Quedado por el laburo Esa noche Vas y matás a alguien Y nadie te va a decir nada Porque ¿Qué pasa? Se suspende La policía Las guardias De Enfermería Los bomberos Todos los servicios Se suspenden Y la gente puede Hacer lo que quiera Es una noche Que se vuelve A la ignominia Claro, es la anarquía total Ok Esta Esta incluso se llama Dos horas para sobrevivir La anarquía La otra era La purga O doce horas para sobrevivir Supongo que la uno No recuerdo el otro nombre Ok, o sea que esas doce horas Justamente es eso Tengas suerte que no te vengan a matar Porque no va a ser Esta película me hace recordar Como le dije antes a Daniel Mucho a los extraños La pibida Liv Taylor Que era una pibida de terror Que iban Iban a una especie de casa Sí En medio de la nada Y aparecía gente Que de la nada los quería matar Les pintaba Pintó eso Pintaba matar Bueno, en esta es parecida En la uno La uno Que es la purga uno Hay una familia Que intenta escaparse De esta noche de expiación Donde todos van a morir Encerrándose en su casa Poniéndose las puertas pentágonos Más dura que la realidad Genial Ponen toda la seguridad Pero ven a alguien En la calle Que lo van a matar Entonces le dicen Entra Que no te maten Claro Y entonces Van Una gente con máscaras extrañas Y los matan O intentan matar Bueno O intentan matar A todos En esta Pasa lo contrario Están en la calle Se les rompe el auto Y va gente Que los quiere también Matar Los quiere matar Básicamente La película Sí Es un tanto Violenta No Sí, pero un tanto Para el que ha visto cine japonés Puede saber que El cine japonés Es muy violento Esta es parecido Tiene una violencia De hecho La catalogaron como La película más violenta del año Hasta el momento Qué linda las etiquetas Sí, muy bueno El productor ¿Sabe quién es? Es el productor de Transformers Perdón El director de Transformers ¿Sabe quién es el director de Transformers? El Beto Acosta No ¿Quién vendría a ser? Es Michael Bay ¿No sabés quién es? Bueno La película dura 103 minutos Lo cual Lo cual es Es un tiempo Es una hora Una hora 40 minutos Más o menos Y el director hizo State in Ireland La purga 1 Y la purga 2 State in Ireland Dirigida en el 2009 Que es un policial Y la purga 1 Y la purga 2 Bueno Que es esta Nada más ¿Hizo eso? Yo lo tenía que conocer No El productor Le dije Michael Bay No, dijo director No, pero es el director de Transformers Bueno Habla con la verdad Bueno, después todo lo que necesitas es amor Es una mujer peluquera Y que está atravesando Una casilla de los Beatles Para empezar Sí También Pero es una película danesa ¿Qué le pasa? Que se rasca ahí Me quedo bardito Es una película danesa Pero hablada en inglés No sé En Dinamarca no se habla No, se habla danés Se habla danés Sí Es una mujer peluquera Que está sometida A un tratamiento de quimioterapia Por un cáncer que tiene Y llega un día Ah, para arriba la peli No, pero escuche Y llega Mejor todavía Y llega un día a la casa Le pongo la lente Y dice que tanto una del indio Luego del tratamiento Ella está usando una peluca Luego del tratamiento Porque es peluquera Y Qué lindo ¿Qué le están haciendo al marido? El locote Ah Todo lo contrario Un Roberto Sacsofonista de sumo Pero una rubia despamparante Le está haciendo Un Roberto pettinato Se está relajando Y ella lo ve Le está cantando una canción Le está cantando una canción Le dice Me estás tomando el pelo Ella lo ve Exactamente Paralelamente se va a casar su hijo En un lugar muy lindo Y Y aquí Tiene un choque Ella en auto Todo esto le pasa en Un día En un día Tiene un choque Con el auto Y con quien choca Con la viarru No Con el ex James Bond Pierce Pierce Brosnan No lo querés decir ya No lo querés decir Divino Y quien es Pierce Brosnan El 4 de Banfield No El padre De la mujer De la rubia No El padre De la mujer El consuegro Exactamente Exactamente El consuegro El tragedia Película Dicen que Acá me dicen que estaba jugando Felaini Felaini Exactamente Entonces Van juntos Se conocen Se pelean Pero luego Deciden ir juntos Al casamiento A tomar un cuartel Exactamente Bueno y la historia Desarrolla un poco Entre el casamiento ¿Y qué pasó con la rubia Con un cojín Apoyado sobre sus rodillas? No no está Es un sillón Porque lo podemos Si quieren En el trailer Es sobre un sillón Muy linda Sobre todo porque Pensé desnuda ¿Qué tal cómo te va? ¿Hiciste la gran Vuelvo para atrás Un par de segundos o no? No no Me metiste pausa ahí No Yo tuve que ver El trailer Dos o tres veces Claro Vi la película También Porque la película Está Se puede ver Se puede ver Ya Como le había dicho Es una película Danesa Habla en inglés Pero no solo ¿Y qué hace pibron En una pibla danesa? Y anda buscando laburo Claro No tenía guita Para llegar Y un pan danés Escuche bien Todos los países Que la producen Suecia Dinamarca Italia Francia Y Alemania En realidad Pasa lo siguiente Y escuche Porque es muy interesante Sí Ganó el premio Al A la mejor Comedia Porque me río Al premio A la mejor Comedia De cine europeo La película Bien Entonces ¿Y Pierce Brosnan De qué actor es? Brosnan Perdón Sí ¿De qué nacionalidad es? Es inglés Es escocés ¿No es? O irlandés Es irlandés Irlandés ¿Y entonces? No, quería decirle La cantidad de países Que tenía Suecia Dinamarca Italia Francia Alemania Irlanda Es decir Casi todo Por la comunidad europea Ahí está La directora Es representante De lo que es El manifiesto del dogma 95 Esto no es muy interesante Pero para los que Los que saben un poco De cine Es una Como una sociedad Fundada de cine Por Lars Montrier El director Sí Que últimamente ¿Cuál fue la película Que es diario de una No, diario de una ninfoma Nymphomaniac Nymphomaniac Que vos Mati La fuiste a ver Que es una pelinda Que dura Seis horas Seis horas Está dividiendo En dos partes De tres horas Después de la novel bag Es una de las más conocidas Vertientes ¿Cómo se llama? Dogma 95 Dogma 95 ¿Algo con Pancho 46? No No Son cosas insímiles Ok Claro Las reglas Escuche Las reglas del Dogma 95 Sí Es el voto de Castilla Es decir Fueron las reglas Para hacer cine Basado en valores Tradicionales De historia Actuación Y tema Excluyendo el uso Elaborado de efectos Especiales O tecnología En eso está basado Básicamente Tiene como una cosa Parecía el neorrealismo De filmar en espacios Reales Con actores Por lo menos No profesionales Tiene como una cosa Desde ese lado Luego está Lord Que es cuando el nazismo Cae Lord Que es una Una muchachita Encargada de sus hermanos Decide emprender su viaje Esto es plena caída Al nazismo Sí Terminada la guerra 7 de mayo El 45 Es Se derrota Los hermanos El alemán Se declara vencido Claro Te tira un dato Bueno Está interesante el dato Entonces ella trata De ir hacia Encontrarse a sus otros familiares En un éxodo Caminando Tranquila Con sus hermanitos Pequeños Sí Eh ¿Y dónde es? ¿Dónde está Lore? ¿Lor o Lore? ¿Se puede decir Lore? ¿Le puedo poner Lore? Sí, se puede hacer Se escribe Lore Loreley Lorena Lorena Loreal ¿Cómo? Loreal Dijo una publicidad Este hombre Está garpado este Que se hacía el zurdo Era lo que mencionaba Multinacional Dale Bueno Lore esta muchachita Se va caminando Se va caminando O mete 22 a Wilde Y tiene que pedirle ayuda A alguien que ella no desea Y termina Algo así Seguramente Y termina formando Una relación especial Con ese Con ese Alguien La película Es una película Filmada enteramente Es alemana Con producción Con todo Filmada en Alemania No quiero nada alemán Igual mucho No Pero Como tenía una productora De Austria Austria La cadena de cine De Austria La eligió como La representante En los Oscars Por tener una productora La productora es austriaca Entonces va a ir A la nominación De las películas La película se filmó Enteramente en Alemania Parte también en Me sale Austria Pero no Austria Austria Que lindo que saben Sobre todo Hablas muy bien En esta hora Pero la eligieron Como representante De este país Para representar En los Oscars La película extranjera Ser una de las representantes De Austria De idioma foráneo De idioma foráneo Exactamente Así que estos son Los tres estrenos De la semana nada más O sea viene tranquilo Si Son pocos comparados Con los ocho De la semana pasada Pensando en la purga En que título La limpieza Bueno Es casi como interior Se trata de eso Por que baja el desempleo Y por que baja la criminalidad Porque en una noche Se limpia todo Si igual Está basada en los carnavales Dionisio del cristianismo O sea El cristianismo Tiene unos carnavales En una noche Se permitía hacer cualquier cosa Y el otro día Se confesaban Y ya estaba Bueno Más o menos Como que pasa Esa noche Se extendió siempre Todos los días Se tomaron confianza Y siguieron Pero era un poco eso El estatus quo seguía Y liberaban un poco El pajarito Un poco Bueno Un poco el pajarito Vamos a escuchar un temita Y venimos Y elegimos Cual es el estreno Que vamos a ir a ver Perfecto Y mandamos unos saluditos Bien Les mandamos Aprovechamos para mandar un saludo A Ana Rosanda Que nos está escuchando Dice Un saludo Gracias Que se están muriendo de risa Y nos hashtaggeó genios Bueno No es para tanto Yo me considero Menos que Einstein Más que Messi Pero menos que Einstein Todavía Pero vamos a decir Que película vamos a ver Que película vamos a ver Yo tengo ganas De ir a ver La Purga Porque vi la 1 Y quedaste medio manija Quedaste medio manija Manijardi Y Bueno La otra Tiene que ir a ver una Medio que si decís Dos de tres Ya como que te llevaste El 66% Bueno Que va a ir a ver Daniel Yo voy a ver esa Pura tragedia Que le cortan la pierna Así que hay el muro de Berlín Todo lo que necesitas Es amor Te está hablando La de Pierce Brosnan Bien Lo dijo bien Martín Ligorí Y miren A mi no me va Ni el Dogma 95 Ni los nazis Ni los nazis Así que Tienes que elegir Dos tibios Dos tibios Me voy a tener que Jugar por la purga Bien Por la purga Chú Mati o Sanetti Al dos tibios Tenemos dos Contra uno Yo voy a ver a Lore Lore Bien Dos uno uno A la película austriaca Y yo voy a ver a Lore Está bien Oh Dos dos Te hicimos el dos uno Pablo Libonati Productor No Está fijándose Como está la bolsa Un bolso ¿Qué película elige? Para ver La purga dos La purga dos Tiene una abogada Hablado por él No quiere dar No escuchó Ni un estreno Pablo Andrés Libonati Y con esto Nosotros nos despedimos Nos vemos la semana que viene Muchas gracias Por estar del otro lado Nos pueden seguir Por sinsubtítulos.com.ar Durante la semana Hasta luego Esto fue Sin Subtítulos La gran estafa De People Producciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!